Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 de familia raquel fuentes raquel buenas tardes hola buenas tardes daniel bueno el contacto nuestro surgió a través de esa charla que tú te encargaste de inaugurar un nuevo ciclo que tú propusiste a la red de bibliotecas gandía dirigido al público familiar no padres madres a la familia y abriste con entender a un niño con hiperactividad y o déficit de atención no es fácil entender a un niño con déficit de atención o hiperactividad porque son dos conceptos diferentes si lo que el nombre de las buenas tardes a todos y encantada de estar aquí encantada de que me hayas invitado te doy las gracias lo primero son dos conceptos pero hay muchos niños que tienen los dos y en la y en el nombre de la charla pusimos para dejarlo más sencillo se hiperactividad entender a un niño con hiperactividad luego dentro de la nomenclatura si quieres empiezo a hablar lo que es la actividad exacta para aclarar esos esas enfermedades hablamos de enfermedades o de trastornos yo le llamo situaciones situaciones pues porque de actividad porque son situaciones que se pueden mejorar incluso sanar y yo he tenido casos en que pues incluyendo a mi hija que se ha sanado de hiperactividad entonces yo le llamo situaciones si otras personas le llaman enfermedades o problemas entonces el niño con hiperactividad es un niño que normalmente tiene exceso de actividad física que tiene exceso también de impulsividad y y o le cuesta centrar la atención porque a veces sí que centran la atención periodos cortos de tiempo pero otros niños no ni siquiera ni siquiera tienen o sea tienen exceso de actividad pero no pueden centrar la atención hace unas décadas lo que decía yo se decía maleciano en este chiquete es un culto mal asiento pero afortunadamente desde hace en las últimas décadas ya está definido no esa situación que acabas de comentar y cada vez hay más recursos más conocimiento no para para abordar esas situaciones sí pero no quiero decir es cierto que hemos avanzado mucho pero sigue habiendo poca ayuda para esas familias porque realmente a mí es una de las cosas que más me llena hoy en día el haber aprendido tanto no sólo a través de la medicina y en el campo de la pediatría cuando ejercido porque la experiencia te da aprendizaje sino que al tener a mi hija desde pequeña que se lo la etiquetaron así como hiperactiva pues empecé a buscar ayuda por todas partes entonces a mí me ha servido esa experiencia para ir formándome y para ir ayudando a otras familias pero realmente ahora se encuentran con falta de recursos o sea yo veo que habría que ayudarlas más sí porque tú lo has experimentado o acabes de decir lo has experimentado en el propio caso sí cuando una persona digo en el tu filo a tu afía de hiperactividad es hiperactivo supongo que no sabes cómo que hacer cómo abordarlo primero que te lo digan porque a ver una mamá tiene que tener claro que un niño puede ser kinestésico que la persona kinestésica es la aquella que aprende con el movimiento y necesita tocar porque a base de tocar experimenta y aprende y eso lo tenemos todos pero hay personas que lo tienen más entonces esa manera de igual que un otra persona tiene mucha inteligencia auditiva el niño etiquetado como hiperactivo normalmente tiene inteligencia kinestésica si necesita tocar o moverse para integrar lo que aprende entonces cuando una mamá normalmente ve a su hijo así lo considera más o menos normal el problema viene cuando empieza la edad escolar que en la escuela no pueden estar quietos 50 minutos dentro de lo que es la energía de un niño un niño con 34 años hay muchísimos niños que se pueden llamar hiperactivos y luego no lo son porque si no si están encerrados en casa todo el día y los sueltas durante media hora al parque evidentemente lo puedes ver en ese momento hiperactivo perdido no como si pero el caso es que en cualquier situación son niños en realidad los que sí que son hiperactivos que son muy kinestésicos pero además no pueden controlar esa ese exceso de actividad física no pueden pues se tienen que si están en la silla lo mejor se tienen que estar moviendo no pueden estarse así no esa sería la señal de levantar la alarma bueno la alarma son varias cosas porque el niño a lo mejor un día puede estar así sí sí claro o sea porque éste pues haya dormido poco haya o sea un niño cuando está cansado puede moverse más pero claro si lo llevas a ver una película que le encanta si lo llevas a una reunión de amigos que es un cumpleaños generalmente en todas las situaciones esos niños que tienen exceso de actividad no sólo en el cole y en el cole se nota mucho más son edades son edades tempranas desde el nacimiento hasta los tres años nosotros no hacemos el diagnóstico porque aunque la mamá ya nos diga que a lo mejor en la guardería ya le están diciendo realmente hasta los tres años un niño si es que están madurando está más allá de los 20 el su cerebro pero hasta los tres años nosotros no empezamos a valorar a un niño con hiperactividad y la edad más frecuente de diagnóstico es entre 6 y 7 y aumenta la incidencia habéis comprobado que cada vez hay más casos de esas situaciones yo por ejemplo a ver no no es que sea 100% lo que yo diga no pero yo lo que veo es que si hace unos años yo veía un niño en lo que es a lo largo de la consulta diaria un niño con hiperactividad ahora veo en una consulta que también tengo que decir que es a veces de 40 niños dos o tres que están ya diagnosticados de hiperactividad entonces si tú multiplicas pues son más niños así es entre un 6 y un 9 por ciento de la población de niños adolescentes está siendo diagnosticada hiperactividad de esa realidad una de las preguntas es y el por qué cuál es el origen de esa hiperactividad porque tú también hayas estudiado mucho y además ahí entra un poco esa faceta de las emociones de que tú yo comentaba al principio que tú ya te has encargado no de no te has quedado con con la formación para tener el título sino que tienes inquietud vas más allá y has añadido la parte emocional para abordar la enfermedad es que casi todas las cosas todas las enfermedades el cuerpo habla cuando la boca calla cuando tú una emoción no la expresa el cuerpo generalmente la expresa y en cuestión de niños las emociones de los papás influyen en las emociones o sea influyen en el niño influyen en el mundo psíquico físico y en el inconsciente del niño que es ahí donde se forma a veces en el inconsciente porque un sí sí sólo hablábamos de consciente habría muchas enfermedades que no tienen origen entonces cuando en el caso de la periactividad yo me tuve que analizar a mí misma porque me pasa esto a mí cuál puede ser además de que en la consulta en otras enfermedades no en esta yo me daba cuenta también en los adultos porque practicaba la medicina también de adultos te encuentras con una persona pues un ejemplo muy simple es cuando alguien le duele el estómago y yo le pregunto has tenido algún disgusto en las últimas 24 horas es que el 99% de veces me decían sí estoy preocupado por esto estoy disgustada por esto entonces igual que es en el estómago es en muchos órganos de nuestro de nuestro cuerpo y luego en maneras de ser pasa igual en el caso concreto de la productividad comentábamos en la charla previa a esta entrevista que los sentimientos de la madre durante el embarazo tienen mucho que ver en el estado de salud del niño no que se ha visto desde hace muchos años que hay una serie de factores que influyen en en el niño no y los factores emocionales de la mamá cuando está embarazada han sido muy muy importantes eso se ha visto desde hace ya tiempo que igual que le influye que a una familia tenga socioeconómicamente pues la manera de alimentarse la manera de vivir los factores emocionales pues si en esa en esa casa hay paz por ejemplo no se va a desarrollar igual un niño un bebé que haya tenido muchísima paz en la mamá y otro que no otro que la mamá ya ha vivido pues un shock emocional por ejemplo en este caso de que haya vivido un aborto previo cuando a tu consulta una madre un padre porque supongo que se preocupan los dos si no sigue siendo la madre que más se preocupa por aquello de los roles de género a ver afortunadamente habrá cambiado también es lo que es cierto es que la mamá tiene una tendencia a acudir más a consulta la primera consulta la suelen hacer las mamás lo que luego a la segunda o la tercera vez sí que suele venir el papá el papá a la hora de trabajarlo de trabajar esa situación con la con la criatura claro es decir lo primero claro esa primera charla con la que luego hablaremos porque hay otras citas dos citas más en ese ciclo una para los 14 de enero otra para el 11 de febrero recordemos que tienen lugar en el salón de actos de la biblioteca central de de gambía cuando una madre un chiquet va tú necesita la ayuda de un profesional como es el teucás para entender que es el primer que es lo primero que que le dices pero de aquello de que han de hacer a partir ese momento que ha de hacer el padre y la madre cómo trabajarlo una de las cosas que es súper importante es que el niño con hiperactividad suele tener en el momento en que yo los veo una autoestima muy baja vale porque hay como dos partes del trabajo una parte es con el niño y otra parte es con la mamá con el papá también se trabaja pero es que con la mamá se sana muchísimo más porque la mayoría de las causas de hiperactividad y o déficit de atención están en ese miedo que pasó la mamá o bien porque tenía había tenido un aborto previo o bien porque durante el embarazo ella lo vivió como una situación de perder al bebé de que su bebé se podía perder porque le habían dicho que tenía que guardar reposo porque en el momento de a lo mejor el último trimestre incluso el parto tiene miedo porque se complica por alguna cosa ese miedo si ese miedo no se expresa sobre todo si ese miedo la mamá lo vive como un shock y no lo y no lo saca pasa directamente al bebé el bebé ya ya nace con ese programante de miedo entonces pues eso es un trabajo conjuntamente con él con el crío la cría con la madre pero hay algunas pautas cuáles hay un podemos hablar de tratamiento a ver en las familias que yo he seguido y que han abierto la conciencia en el sentido de quererse trabajar el tratamiento con parte del tratamiento consiste en que la mamá sane la emoción cuando la mamá sabe por qué ella pasó miedo y dice ahora yo ya no tengo miedo que es por ejemplo el caso reciente de una mamá que durante el embarazo había tenido una situación muy muy pues de mucho miedo aparte de que había tenido dos abortos previos pero durante el embarazo también se le complicó y daba también la coincidencia de que la abuela había tenido también abortos que eso es lo que hay que sanar a veces sanas a tu familia no sólo a ti porque nosotros en nuestro inconsciente queda hasta cuatro generaciones antes o sea yo una de las cosas que trabajo es el árbol genealógico que es un concepto que cuando lo nombras pues dices madre mía como puede ser que yo trabajando mi árbol genealógico me sane pues es así es así escuchándote toda esta esta manera de trabajar no es habitual y eres consciente no es habitual en la medicina tus compañeros todos tus compañeros compañeras entienden esa manera de trabajar no además es nosotros o sea yo me he movido para formarme con gente que no está en españa porque aquí ya hay gente que por ejemplo una de las formaciones que estoy haciendo y no es como que la acabo de empezar porque hay muchísimo más que aprender es biodecodificación 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 o sea el origen emocional tú lo puedes estudiar y hay muchísima bibliografía con al respecto pero donde yo he encontrado más ayuda aparte del árbol genealógico es en la biodecodificación raquel tú ahora estás ejerciendo en denia en pediatría en 1997 fue con un inicio en este camino de la medicina en la mitad prácticamente de esos 25 años ejerciendo como como médico está centrado en la pediatría porque siempre yo la medicina de familia me encanta pero en la medicina hacia los niños y adolescentes creo que hace mucha falta y aparte es que el mundo me lo puso así es decir yo termino la especialidad de medicina de familia y aparte de que donde yo me formé que fue en denia que ahora he vuelto otra vez después de mucho tiempo sin estar pero donde yo me formé ya era evidente que faltaban pediatras a mí me ofrecen pues en las guardias ver los niños porque no había residentes de pediatría entonces la experiencia que cogí trabajando en esos tres años y pico allí fue mucha y luego cuando yo salí pasaba igual el pediatras no había y atrás tú podías elegir medicina de adultos pero faltaban pediatras entonces en esa situación de faltar pediatras los médicos de familia podemos hacer pediatría pues voy a suplir ese hueco no esa necesidad en alteraciones de lenguaje sí está muy ligado al tema de la hiperactividad se dan muchos casos atiendes muchos casos en tu consulta a ver no es que atienda es que generalmente la causa es parecida o sea cuando vas a buscar el origen y ves el origen de una familia por ejemplo que la mamá cuenta que realmente pasó un miedo bastante evidente del embarazo también a veces asocia el que esa mamá tuvo que callar por ejemplo situaciones de que ella se vio aparte de guardar más reposo del debido incluso de encerramiento un poco también porque se tenía que quedar en casa y no salir a la calle que era lo normal y en contra de su voluntad porque se lo dictaba una persona pero en realidad era una situación forzada date cuenta que lo que el niño que antes no lo he dicho el niño le intenta demostrar a la mamá que está vivo moviéndose mucho o sea al niño le ha quedado la impronta de que esa mamá tiene miedo pero el inconsciente no entiende de tiempo entonces aunque ella ya pasó esa situación de miedo al bebé al niño en este caso que ya ha nacido le queda la la emoción de que tiene que demostrar a su mamá de que está vivo por eso se mueve también más de lo debido y el tema de las alteraciones del lenguaje entonces ahí entra la logopeda que pasa que cuando la emoción es callada por miedo a hablar por miedo a decir porque hay situaciones en la que mejor me callo eso lo pasas al bebé entonces el bebé lo que hace generalmente cuando la mamá calla cosas que tiene que decir es tener alteraciones en el lenguaje entonces es logopedia la que sí los logopedas son los que ayudan a ese niño pues generalmente con tres años aunque lo pueden hacer antes pero en general a partir de los tres años a pues vocalizar a comprender a pues a moverse en el plan lenguaje tanto hablado como a veces incluso también el corporal también al corporal bueno nos encantan al menos a mí me encantan este tipo de entrevistas porque nos seguimos sorprendiendo y aprendiendo al mismo tiempo que 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 está bien cuando creemos que ya lo sabemos todo es más que más que curioso se nos está acabando el tiempo podríamos estar mucho más tiempo charlando porque por ejemplo no no vamos a dejar de hacer referencia a esas próximas citas que tenemos en ese ciclo que inauguraste hablando de hiperactividad entender a un niño con hiperactividad es el 14 de enero que propones cómo afecta el uso del móvil al cerebro de un niño y un adolescente sí hay mucho sí de lo que hablar y mucho que trabajar hoy en día es muy importante efectivamente luego el 11 de febrero desarrollo de habilidades emocionales en tu familia ahí así a grosso modo resumiendo vas a hablar vuelvo a hablar de las habilidades emocionales porque son muy importantes hoy en día para ser feliz sí para estar sano para tener éxito laboral y para un montón de cosas más entonces en pues hablaremos en las habilidades emocionales incluyen por ejemplo la empatía el uso de la empatía que muchas veces brilla por su ausencia pero controlar y gestionar las emociones no es fácil no pero si aprendes desde pequeño si te ayudan desde pequeño identificar sobre todo que es la tristeza que es el enfado que es la ira que es la alegría porque fíjate una de las una de las preguntas que yo me sigo sorprendiendo le preguntas a tu hijo cómo se siente muchas mamás me dicen pues no ahora que lo dices no no que muchas veces ni caen en esa el saber cómo te sientes como adulto te ayuda y el expresar cómo te sientes y a un niño también entonces te sientes solo te sientes triste te sientes contento es muy importante desde luego que sí raquel fuentes muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para visitarnos aquí a este rincón del magasín de tres afor y aportarnos esos conocimientos que tú continúes con el que te quedan tú continúes se treballan continúes amplían conocimientos no porque esto es un no parar si cuando crees que lo sabes casi todo tienes que seguir perfecto pues muchas gracias 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 hasta la próxima ya me hemos visto seguimos aprendiendo con personas como Raquel Fuentes la base de tratar las enfermedades desde esa parte emocional no y han visto esos esos gigantes que tal vez que a mí me escucha hablar pero es real y va más enllá del que podríamos sospitar no no resmes gracias por acompañarnos y el que suelen vivir si tienen ganas de me ya saben no trovarnos así en el test de magasín es la próxima agricultor en agrosa forte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso de secación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva agrosafor calle palmera polígono industrial de miramar teléfono 96 280 20 87 agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas agrosafor ha patrocinado el magazín diario de telesafor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!